¡Suscríbete! Estás asustada. No temas, tienes todas las armas que necesitas. Ahora lucha. Dice que voy a escapar de aquí. Te voy a poner un poco de música, ¿ya? Solo quiero que te relajes. Inicia justo ahora. Cada uno de nosotros quien tiene el poder sobre el mundo que creamos. Vas a necesitar cinco cosas para este día. La primera es un mapa, luego fuego, un cuchillo y una llave. La quinta es un misterio. Eres tú. Tienes las armas que necesitas. Ahora lucha. Mundo Surreal. Hoy en Cinemax. ¡Suscríbete! Apunta al televisor. Prepárate para escanear el código y disfruta. Contenido extra. Promociones. Música. Curiosidades. Podcast. Sé parte de una interacción nunca antes vista. Cube. Jueves 19 de marzo. En Cinemax. Maté a mi mamá. Discutía con mi madre sobre la escuela. Estábamos en el laboratorio de mamá. ¿No acordarás que esto pasó? ¡Pues qué vacuna! Para salvarme, mi papá... Me convirtió en esto. Entonces vienes de la gran ciudad y eres un héroe. No lo diría así. Los héroes nunca lo hacen. Víctor no es como nosotros. Es el Red Cyber. Un superhéroe real. Puede usar su minicomputadora. No sé. Enviarle un mensaje a Batman. Doom Patrol. Estreno. Episodios 1 y 2. En Cinemax. ¿Cómo es él? Lo que yo te haría. ¡Qué rico! ¿Es tu nuevo novio? Para que lo sepas, creí que esta era hombre cuando dormí con ella. No soy tu admiradora y voy a estar animándote desde las gradas el día del juego. Lo aprecio. Gracias. Por todos los cielos, soy Mr. Febrero. Eres mucho más que eso. Especial Adam Sandler. Sábado 28 de marzo. En Cinemax. Ladies Pit Stick presenta Eres Bárbara. Porque tienes la habilidad para enfrentar cualquier reto. Ladies Pit Stick 24-7 Pro 5. Con cinco beneficios. Es la protección que te acompaña para afrontarlo todo. Ladies Pit Stick 24-7 Pro 5. Protección imparable como tú. ¿Hiciste teatro? Películas. Robando. Silencio. Acción. Por supuesto, soy la estrella. Tal vez siempre he sido una bola de baba. Tal vez el truco sea ser la mejor bola de baba que pueda ser. ¿Creen que unas escaleras me detendrán? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Doom Patrol. Estreno. Episodios 1 y 2. En Cinemax. ¿Lista para salir? ¡Guau! Tu piso está increíble. Es mi fabuloso alternativo al cloro 3 en 1. Nuevo fabuloso alternativo al cloro 3 en 1. Todos tenemos razones para las locuras e imprudencias en la vida. Si la razón es el amor, tal vez no sea una locura. Un trasplante de riñón es la única solución. Sé cómo conseguir dinero. Volvería a lo que hacía. Así que van a robar el camión. Tú me lo traerás. Creo que tengo algo que os adquiere. Corre, lindo puerpito. Corre, corre, corre. Dígame dónde llevaré el dinero. Déjela fuera de esto. Va a matar al amor de mi vida. Persecución al límite. Sábado 28 de marzo. En Cinemax. Este fin de semana en Cinemax. El sábado en función máxima. Rescate del metro. 1, 2, 3. A las 22 horas. El domingo en Filmanía. Yo los declaro marido y Larry. A las 22 horas. Cinemax. Tienes 50 malditos minutos. No lo olvides. Sargento. ¿Qué? ¿Ya vienen con el dinero? Sí. Llevamos 10 millones. Nueve minutos. ¿Cómo llevarás el dinero? Cerraron las intersecciones de aquí a Brooklyn. Tienes 22 segundos, Garber. Tardará un minuto. Solo eso. Cuidado. Rescate del metro. 1, 2, 3. Próximo sábado. En Cinemax. ¿Listos para una historia de superhéroes? Odio decepcionarte, pero eso no pasará. Pero es lo que son ustedes, ¿no? No somos héroes. Somos los que no hacemos nada. No te pierdas el estreno. ¡Es justo! De la nueva serie. Liga de la justicia 2020. Un patrón. Y prepara tu celular. Para escanear. Y vivir. La experiencia Cube. Jueves 19 de marzo. En Cinemax. Vampirismo. Es un arcovirus. Vacinado en la saliva de los predadores. Ya no te satisface como antes. Me gustan las sorpresas. Especial Blade. Cazador de vampiros. Mañana. En Cinemax. Descarga la app Cube. Y a partir del 19 de marzo podrás escanear. Para que vivas la experiencia del entretenimiento interactivo. ¡No! 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 ¿Listos para una historia de superhéroes? Odio decepcionarte, pero eso no pasará. Pero es lo que son ustedes, ¿no? No somos héroes. Somos los que no hacemos nada. No te pierdas el estreno. ¡Es justo! De la nueva serie. Liga de la Justicia 2020. Un patrón. Y prepara tu celular. Para escanear. Y vivir. La experiencia Cube. Jueves 19 de marzo. En Cinemax. Tienes 50 malditos minutos. No lo olvides. Sargento. ¿Qué? ¿Ya vienen con el dinero? Sí. Llevamos 10 millones. Nueve minutos. ¿Cómo llevarás el dinero? Cerraron las intersecciones de aquí abro. Tienes 22 segundos, Garber. ¡Tardará un minuto! ¡Sólo eso! ¡Cuidado! Rescate del metro. 1, 2, 3. Próximo sábado. En Cinemax. 2, 3. 1, 2. Tardará. 2, 3. 1, 3. 3. 3. 4, 3, 4. 7, 10, 10. 5, 7, 10. 2, 7, 9, 10. 5, 10. 6, 10, 10. 5, 10. 6, 10. 5, 11. 7, 10. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! QV. Entretenimiento e interactividad donde quiera que estés. El vampirismo es un arcovirus vacinado en la saliva de los predadores. Ya no te satisface como antes. Me gustan las sorpresas. Especial Blade, cazador de vampiros. Mañana en Cinemax. ¿Quién eres? El teniente Camunetti del equipo de negociación. Yo quiero hablar con Garber. Lo siento, pero el señor Garber ya no está. Si Garber no me contesta, mataré al conductor. Deme un momento para explicarle. De todas formas, ibas a ser el primero. Garber, ¿quiere hablar contigo? Soy yo, soy Garber. Rescate del Metro. Un, dos, tres. Próximo sábado. En Cinemax. Jane, ¿tuvo algún trauma en su pasado cuando era joven? Esto causó que tu mente se fragmentara. Yo no las controlo ni ellas a mí. Cada una tiene un propósito. Tu mente es un lugar hermoso y extraño, lleno de misterio. No quieres saber en qué pienso. Doom Patrol, estreno episodios 1 y 2 en Cinemax. Y a partir del 19 de marzo podrás escanear. Para que vivas la experiencia del entretenimiento interactivo. Empezó el año y es hora de lograr tus metas. Puedes aprender inglés a tu manera con la flexibilidad de Open English. O puedes organizar rigurosamente todo lo que prometiste. Este año empieza por una meta más fácil. Aprende inglés con Open English. Clases en vivo online desde donde quieras. Empieza hoy en OpenEnglish.com. Esa protección que le das a los tuyos la puedes tener tú también. Con el nuevo Protex NutriProtect que te da la protección antibacterial en la que confías con ingredientes nutritivos como vitamina E, macadamia y omega 3. Nuevo Protex para la buena salud de la piel. En nuestra casa somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizar las cosas. Yo soy seco para ordenar mis juguetes. ¿Y nosotros? El Garage. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. I can, we will. Idol. The new fragrance. Blancôme. Hey, ¿sabes eso que tanto te gusta hacer? Eso que te mueve y hace que tu corazón se acelere Sí, eso que te hace sudar Es tu pasión y lo sabes Porque no es una obligación Lo haces porque te gusta Es lo que te define Muestra tu pasión, no es sudor Speed Stick ¿Toallitas y más toallitas y aún con restos de maquillaje? ¡Para! Cámbiate al agua micelar número uno del mundo De Garnier En una pasada y sin frotar Sus micelas atrapan impurezas como un imán Desmaquilla, limpia y tonifica Agua micelar número uno en el mundo Hay una para ti De Garnier Naturalmente Lady Speed Stick presenta Eres bárbara Porque tienes la habilidad Para enfrentar cualquier reto Lady Speed Stick 24-7 Pro 5 Con 5 beneficios Es la protección que te acompaña Para afrontarlo todo Lady Speed Stick 24-7 Pro 5 Protección imparable Como tú ¿Sueñas con tener el pelo largo? No lo cortes Nuevo Elviv Dream Long Con un cóctel de queratina vegetal y óleo de ricino Reestructura tu pelo Y ayuda a sellar puntas abiertas Salva tus últimos 3 centímetros El pelo largo de tus sueños Nuevo Elviv Dream Long Salva tus últimos 3 centímetros Elviv revive tu pelo en un uso Prepara tu celular El 19 de marzo Podrás realizar el scan Que te transportará Al futuro del entretenimiento Cube Entretenimiento e interactividad Donde quiera que estés ¿Qué es este lugar? ¿Mi hogar? Estuve solo por muchos años Pero en ese tiempo descubrí la fuerza Dentro de mí para sobrevivir Para poder aventajar Que los verdaderos monstruos Que tiene este mundo para ofrecer ¿Dónde está Niles Colder? Rescatar al jefe ¿Dónde está Niles? ¿Quieres encontrar al jefe? ¿A dónde pudo llevar al jefe? No sabemos su paradero El jefe estará perdido para siempre La búsqueda de Niles Colder los destruirá Doom Patrol Estreno Episodios 1 y 2 En Cinemax Descárgala Cube Y a partir del 19 de marzo Podrás escanear Para que vivas la experiencia Del entretenimiento interactivo ¿Quién eres? El Teniente Camonetti Del equipo de negociación Yo quiero hablar con Garber Lo siento Pero el señor Garber ya no está Si Garber no me contesta Mataré al conductor Dame un momento para explicarle De todas formas Ibas a ser el primero ¡Garber! ¿Quiere hablar contigo? Soy yo Soy Garber Rescate del Metro 1, 2, 3 Próximo sábado En Cinemax ¿Quién es? Si Garber Un segundo Ah Si Garber . ¡Ajá!